Los hechos se presentaron el sábado pasadas las 8 de la noche en un bar ubicado en Pejiballe de Pérez Celedón. Por razones que se investigan, tres hombres se vieron involucrados en una riña que le costó la vida a uno de ellos, identificado como Carlos Chávez de 25 años. Él, ahora fallecido, recibió por lo menos tres heridas con arma blanca, por lo cual fue trasladado urgente hasta el hospital Escalante Pradilla por una unidad de la Cruz Roja Costarricense en una condición delicada. Pero, a pesar de los esfuerzos, el hombre perdió la vida minutos después en este centro médico. También, un hombre de apellido Umaña resultó herido y fue llevado hasta este hospital de San Isidro del General, donde se encuentra en este momento internado en una condición estable. En cuanto al supuesto agresor, fue detenido el domingo en horas de la mañana en el centro de San Isidro del General por miembros de la Fuerza Pública. El sospechoso fue identificado con el apellido Mata y pasado a los tribunales de Pérez Celedón. Este caso quedó bajo investigación.